Hola soy un virus, soy hostil y me gusta matar programas, maluares, cortafuegos de seguridad y personajes especiales. También me di cuenta de que hay más personas haciendo fanarts de programas que de los otros equipos. ¿Acaso los otros equipos no? Hola soy un virus brawler y yo no tengo ni la menor idea como mi cabeza termino volteándose. Hola soy un virus bite, estuve en el juego pero me removieron por tener un problema, un maldito problema. Hola soy un virus nible, me removieron por no ser muy usado en el juego, escucharon bien, porque no me usaron tanto, terminé siendo eliminado. Hola soy un programa chup virus, soy el que ahora está en la zona de batalla como el curador o soporte, pero me di cuenta que sería aún no tiene lógica por ser más rápido si es que soy gordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!